Como un gran beneficio sienten los ciudadanos residentes de la comunidad de la isleta en el municipio de Cozamaluapan que se les programó la construcción ya iniciada del camino pavimentado de 1.3 kilómetros por parte del gobierno del estado de Veracruz. Los ciudadanos agradecen al gobernador Cuitrao García Jiménez la obra en cuestión que los comunicará con el municipio después de medio siglo de vivir en el lugar. El camino será de tipo saca cosecha para la producción de plátano que se da en la región aparte de que permitirá que los jóvenes puedan acceder a planteles escolares ahora que está por iniciar las clases. Para RTV y más noticias Alejandro Narváez. Gracias por ver el video.